Por esas que me quedan por cumplir Y por esas que ni ensueño mi crecer Por las que prometí, por las que rechacé Por las que no dormí Por las que nunca dejo de creer Estoy ahora con una serie de promociones Con la canción nueva que salió hace unos meses Un mes amaneció Y estaré además haciendo una serie de conciertos en La Habana Aquí también en Cienfuegos por supuesto Y nada, el verano viene con mucha música que es lo importante El primer lugar que con mi inspiración Y al que le debo muchísimo Pero no tanto al lugar como a la persona Que es a Luis Grau Que fue alguien que me dio un espacio muy grande En su peña a mi manera Por supuesto en el Café Terry A Cañella en su espacio Que es el Teatro Tomás Terry El Ateneo, todo lo que tiene que ver con Con la institución como tal Que representa el Teatro Tomás Terry Para un artista Cienfueguero Pero Cienfuego entero, el mar, el atardecer Cienfueguero Que siempre va a ser una inspiración para mí Me quisiera ver en el mundo artístico Sobre todo interpretando mis temas Ya que la gente se sintiera identificada Con las canciones que estoy haciendo Tengo pendiente el Teatro Tomás Terry En La Habana muchos teatros y lugares Que suelo visitar como espectadora Y me gustaría estar ahí Un concierto con orquesta de cámara Y por supuesto un disco Que es importantísimo para un artista Y tengo pendiente y estoy trabajando Seleccionando canciones y tal Para cuando se pueda lograrlo Voy tratando de entregar Mis impulsos sobre ti Y no voy a permitir Que me traicione el corazón En La HDS tengo una peña muy bonita Acompañada de Sandy Un guitarrista buenísimo De nuestra provincia Y además de Danaí Cibrito Que es como una peña que hacemos las dos Siempre defendiendo la música cubana Los cantautores Cienfuegueros De Cuba Y además haciendo música de mautería Y la gente la pasa súper bien Esa peña de vez en cuando La llevamos a los pre A instituciones A casas de abuelos Y a diferentes lugares Para que las personas Que no puedan llegar Normalmente a los días de la peña También puedan participar Y conocer lo que estamos haciendo Y gracias a La HDS Tenemos esa posibilidad De llegar a otros públicos Las personas suelen enmarcarme como bolerista Que es un género que adoro Y que hago mucho Pero siempre lo trato de mezclar Con estilos contemporáneos Entonces me gustaría que me vieran Como una joven Que está como Trayendo todas sus influencias Y que está tratando de lograr Un estilo propio Con sus influencias Que viene del jazz Viene de la música brasileña Viene además del bolero por supuesto Y de la música cubana Y nada Como Fari Ese intérprete que quizás A uno le guste más A otro le guste menos Pero Fari Amanesó Amanesó Y tú te vas Amanesó Y tú Y tú Y tú No estás Y tú No estás